Según la candidata a la Asamblea, Mayra Madrid, un miembro de la Junta Electoral de Cotopaxi estaría fraguando un fraude a favor del candidato social cristiano en el próximo proceso electoral, para lo que se hizo trascendente un audio que, según la denunciante, corresponde a un miembro de la Junta. Los que le hablan son unos correístas de muerte, es nomazón, tranquilo. Nosotros estamos trabajando internamente para el Panchito Cañizares, tranquilo, eso no se preocupe. Porque estos actos no se pueden permitir, resulta que esta voz del vocal de la Junta, Mayra Madrid, ¿quiénes los ha puesto ahí? ¿Para qué? ¿Con qué visión están ellos trabajando? ¿Quién es también la lista 6 de empoderarse de nuestra provincia? En este momento nosotros presentamos una denuncia formal al Tribunal Contencioso Electoral que haga una investigación de manera inmediata a pedir la destitución, ¿para qué? Para que el pueblo de Cotopaxi tenga la garantía, como dije anteriormente, de que se respete la voluntad del pueblo. De su lado, el coordinador del Movimiento Suma en Cotopaxi llamó a las autoridades electorales garantizar la transparencia en el desarrollo del proceso electoral. Al pueblo de Cotopaxi, no permitir que se fraude esta situación, un fraude al interior del Consejo Nacional Electoral. Nuestra pregunta es, si es que el Consejo Nacional Electoral ya tiene a sus asambleístas de ley intelectuos, ¿para qué no se llama al pueblo a su carácter del gobierno 7? Es de aspirarse que quienes se encuentran al frente del presente proceso electoral garanticen la transparencia e imparcialidad en cada uno de sus actos, hasta la proclamación de los resultados finales.